En el siguiente video quería mostrarles este invento que lo desarrolló Leonardo da Vinci. Y bueno, yo quería recrearlo a ver si funcionaba o no. Y los materiales son muy simples, los que utilicé y el mecanismo es bastante simple. Y quería mostrárselos para que vean cómo funciona. Después lo que voy a hacer es desarmarlo y van a ver cómo está hecho por dentro todo el mecanismo. Lo que hace este dispositivo es transformar el movimiento circular en un movimiento ascendente y descendente. Que nos puede servir, en este caso yo le metí un martillo, pero puede servir para varios usos. Vamos a mostrar cómo funciona, ahí sube, ¿ve? Y ahí baja. Como pueden ver funciona perfectamente. Transforma un movimiento circular en un movimiento ascendente y descendente. Esto que ustedes están viendo es un prototipo. Ahora imagínense ustedes un martillo como este, pero de tamaño gigantesco. Con un sistema de palanca similar a este. Y la fuerza que haría, ¿no? Y los usos y aplicaciones que puede llegar a tener a nivel industrial en la época de Leonardo. Era espectacular, ¿no? A continuación lo que voy a hacer es desarmar todo el sistema para que vean lo fácil que es el mecanismo. Es muy simple, la verdad, el mecanismo y funciona perfectamente como pueden ver. Yo en este caso lo que hice... Aquí agarré un martillo con unos zunchos, pero lo ideal sería que esta cabeza del martillo estuviera aquí, ¿no? A la punta de esta palanca. Porque esto básicamente trabaja con una palanca. Ahora lo voy a desarmar y así se los muestro y lo pueden ver. Vamos a desarmar la máquina. Primero que nada quería mostrarles este tipo de estornilladores que yo lo adoro. Lo compré en los chinos, la verdad, re económico. Y son de esos que se sustituyen de un lado para el otro. Y yo adoro este tipo de estornilladores y la verdad que siempre se los recomiendo porque es súper cómodo, ¿no? Como pueden ver, y salen baratísimos. Bueno, vamos a empezar a desarmar esta máquina que es muy fácil. Únicamente le coloqué dos tornillos. Aquí hay uno. Yo no pegué nada porque pensaba después hacerle capaz algunas mejoras o algún otro uso, buscarle. Es únicamente con fines didácticos que la construí. Así que vamos a ver si en un futuro después le damos otro uso. Tenía pensado una sierra, también se le pude conectar una hoja de sierra. Y también para cortar de forma manual, que me parece muy interesante esa aplicación. Y también el sistema este que maneja este martillo, también quería usarlo para... También estaba pensando que se puede usar también para tensar una cuerda o algo que puede servir para un arco o para algún instrumento de esos... Algún arma de ese estilo o una balleta. Aquí ya saqué los dos tornillos y vamos a sacarle el eje del martillo. Vamos a sacarle todo porque quiero que lo vean. Ahí ya está suelto. Ahí ya está suelto. Bueno, aquí pueden ver cómo es el mecanismo desarmado, una vez desarmado. Voy a hacer un zoom con la cámara si lo pueden ver mejor. Bueno, aquí pueden ver el mecanismo. Yo lo que les recomiendo es que cuando vayan a armar y montar todas las piezas, lo hagan en esta forma, en esta posición. Porque si no después van a tener problemas. Entonces, aquí lo que tenemos es una estructura en forma de L, que tendría que terminar con este martillo, aquí en la cabeza. Pero en este caso yo como lo hice con fines experimentales, no iba a cortar un martillo, esto que es bueno, para hacer este experimento, que es una cosa totalmente experimental, ¿no? Pero el ideal sería entonces cortar esta cabeza de martillo aquí y colocarla aquí. Hacer un taladro y colocarla ahí sería lo mejor, ¿no? Y aprovechamos toda la palanca. Cuanto más largo, más palanca. Después, este agujero no tiene que estar aquí en la esquina, sino un poco hacia el costado, o sea, un poco hacia la izquierda, como pueden ver. El funcionamiento es muy simple. Al ir girando este eje, va a ir desplazando el otro brazo, el brazo que tiene el martillo. Hasta que llegue a un punto donde va a ser el máximo, la máxima altura que adquiera el martillo y después va a zafar. Lo ideal siempre, en este caso, es con fines demostrativos. Pero si lo fueran a hacer en serio, para algo, un martillo importante, lo ideal sería que toda esta parte, toda esta parte que yo le hice en madera, que le metan una plancha metálica, porque siempre cuando zafa de esta posición aquí, va a hacer un cimbronazo, ¿no? Va a golpear esta parte, siempre esta parte va a sufrir un golpe. Entonces, lo ideal sería que esta parte fuera toda de metal, para protegerla entonces de ese golpe. Pero como pueden ver, el dispositivo es súper simple, ¿no? Y después lo otro que lleva es una manija, que simplemente lo que hice es curvarla. Tiene una curva en forma de L y le coloque una manija de madera para facilitar el mecanismo, para que quede más cómodo. Si hacen más, un poco más grande esta curva, yo estaba pensando, un poco más grande, la altura del martillo va a ser mayor. Siempre tienen que ir manejando todas esas variables. Pero también el cimbronazo, que va a sufrir la pieza, también va a ser mayor. Entonces, se tienen que evaluar siempre todos esos factores, ¿no? En este caso yo lo hice de madera bastante mala, pero esto ameritaría hacerlo de buena calidad, ¿no? Todo con materiales de primera. Pero para fines experimentales yo creo que el objetivo está más quejado. Otro uso que se me ocurre que se le puede dar es para bombear agua por el método ese de la bomba de agua manual que expliqué en otro video. Imagínense que uno coloca aquí el caño de la bomba de agua manual y va a tener el movimiento ese ascendente y descendente que va a hacer que bombee el agua y habría que poner aquí la salida. Y entonces con este simple movimiento podríamos sacar agua de un pozo. Habría que hacer este sistema de forma de un tamaño mucho más grande, pero podríamos sacar agua de un pozo simplemente con este movimiento circular que es mucho más cómodo que andar haciendo ese movimiento ascendente y descendente que nos cansa mucho más. El trabajo lo haría todo la palanca y este sistema. Imagínense sacar agua del pozo de esta forma, ¿no? Sin pasar trabajo. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.